Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander en esta jornada de hoy en la cual en colaboración con la Universidad de Cantabria y concretamente con el Instituto de Física de esta Universidad, tenemos como invitada, como ponente a la doctora María Jesús López Arias que será presentada ahora por Alberto Ruiz Jimeno que es el que dirige y coordina el Instituto de Física de Cantabria y que es un excelente colaborador de este Ateneo Santanderino. La doctora nos va a hablar de una de las enfermedades graves de un cáncer que es prácticamente el más común entre los diferentes tipos de cáncer, pero yo no me voy a extender en esto porque yo en esto soy absolutamente lego y por tanto nada puedo añadir sino quizás cometer alguna incorrección y que la doctora me tenga que corregir. Yo por tanto le paso la palabra a Alberto Ruiz Jimeno para que presente a la persona que nos va a pronunciar esta conferencia. Únicamente decirles que ahora Ruiz Jimeno y yo bajaremos para que ustedes puedan ver bien la proyección y que después la doctora ha comunicado que está dispuesta a que se habrá un coloquio, un debate en el que ustedes puedan preguntar aquellas cosas que consideren oportunas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Ateneo por la oportunidad que nos da al Instituto de Física de Cantabria de hacer difusión de la Ciencia. Como muchos de vosotros sabéis, hacemos un ciclo que normalmente suele ser estos miércoles, estos segundos miércoles si no me equivoco, de cada mes, en temas científicos, muchos de ellos relacionados con las actividades de investigación que hacemos en el Instituto de Física de Cantabria, por lo tanto temas de física, pero lo ampliamos y nos parece importante ampliarlo a otras actividades y concretamente en este caso lo hemos ampliado a un tema de interés muy general de todo el mundo, pero en el ámbito de la medicina. Y bueno, en este caso lo que tenemos es, yo también es un gran placer el hecho de que tenemos a una conferenciante que realmente es una gran especialista en el tema del que va a hablar, del que conoce mucho, no solamente por sus estudios, sino porque realmente tiene una experiencia enorme práctica en el campo. Ella hizo la carrera de medicina en la Universidad de Salamanca, pero luego vino ya hacia Santander y en Valdecilla hizo su formación como médico residente. Y después ha estado en distintos hospitales e inició su actividad clínica en el Hospital de Sierra Llana durante varios años y desde el año 2015 o algo así, si no me equivoco, está en Valdecilla y es una de las responsables precisamente sobre el tema del que va a tratar ellos. Sin más preámbulos, aparte de todo es una buena conferenciante y además ya os daréis cuenta, podéis hacerle cualquier tipo de preguntas porque os contestará de forma muy familiar y muy amigable. Así que nada más, le dejo la palabra. Bueno, yo como ya tú, espero que no hable demasiado alto con el micrófono, pero me siento más cómoda así porque así les voy señalando un poco. Para mí es un placer participar en estas jornadas de divulgación, espero que mi sesión de hoy les resulte interesante y si no, pues al final alguna duda que les haya podido quedar, no hay ningún problema y que me la comento. He planteado un poquitito la sesión del cáncer colorectal, fundamentalmente eso, como unos conceptos básicos y sobre todo aspectos para su prevención, casi mejor tengo con las gafas, y he intentado dar una serie de respuesta a las preguntas que cualquier persona se puede plantear y espero que a lo largo de la sesión lo vayamos consiguiendo. Empezamos con la primera, donde se localiza el colon, vamos a centrarnos. El colon es la última parte del tubo digestivo, que forma parte al final de la digestión, el ingesta los alimentos, el esófago, el estómago, después este es el intestino delgado, aquí el intestino delgado se une con el colon y se sitúa a nivel abdominal. Si nosotros vamos centrándonos un poquito más en el colon en sí, tenemos diferentes partes que probablemente ustedes han oído hablar en muchas ocasiones, este es el ciego, el colon ascendente, es muy fácil, colon ascendente porque se hace en función de la progresión de los productos. Viene por aquí, entonces subiría, colon ascendente, porque se llama así, colon transverso, colon descendente, el sigmoide, o a veces decimos sigma, aquí se ve muy fácil, pero muchas veces es muy tortuoso, el recto, que ahora no es alguna consideración y bueno, finalmente está el ano. Les comento porque cuando hablamos de cáncer colorectal, en principio nosotros nos estamos refiriendo a todo aquello que se, aquellos cánceres que se producen en esta zona y también en el recto. A veces hacemos esa diferencia de colorectal porque como es la última parte hay algunas consideraciones en cuanto a veces a tratamiento fundamentalmente que puede cambiar un poco, pero cuando yo me refiero a eso, tengan en cuenta que va a ser de una forma indistinta porque no vamos a entrar a esas consideraciones diferentes con relación al recto. Una vez que nos situamos, pues la siguiente pregunta podría ser, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, yo creo que todos ustedes saben más o menos que es donde se forman las deposiciones porque es la última parte donde llegan los productos de desecho, se absorbe ya agua y vitaminas no digeridas y no absorbidas previamente, ya se forman los gases también porque en el colon hay muchísimas bacterias, también esas bacterias contribuyen a veces a producir algunas vitaminas, con lo cual no es solamente el producto de desecho, pero bueno, esto es muy mínimo y tampoco vamos a entrar. Todo el mundo sabe que se produce el almacenamiento de las heces con la absorción de agua para su compacto y finalmente se eliminan de una forma regulada por el esfínter. Sabemos dónde está, sabemos cuáles son sus funciones y queremos saber cómo lo podemos explorar. Pues le sonará a veces, existe una forma radiológica de hacerlo, que es lo que se llama un enema vanitado. Eso es lo que consiste en introducir un contraste a través del ano para que se reflexione el colon y se realiza una imagen radiológica. Y que tal y como lo vemos viene a ser así, ¿de acuerdo? Estas son las imágenes que se obtienen, bueno no voy a entrar en patologías, pero para que sepan que las imágenes que se obtienen son de este modo. También habrán oído hablar de lo que se llama la colonoscopia virtual. Lo pongo entrecomillado porque en realidad no es una colonoscopia virtual, pero bueno es la forma como se llama. Es una exploración que se realiza mediante un escáner. El escáner ya lo conoce, se posicionan y el tubo pues les hace unas imágenes que se obtiene y que son similares a estas. Como ven son imágenes muy diferentes las que les voy a ir presentando dependiendo de la técnica en la que se emplee. No voy a entrar a mucho más de eso y se verían de esta manera. Y la colonoscopia que por supuesto a mí es la que más me gusta, de la que más sé y la que es preferible en todos los sentidos y ya les iré comentando por qué. Consiste en un tubo, un sistema óptico que se introduce por el ano para poner una exploración del colon. Eso lo que permite es una visualización directa del colon y podemos tener unas imágenes como estas. Son bonitas, ¿verdad? Entonces, ya hablaremos un poco de cómo se obtienen estas imágenes y todo eso, pero para que vean las diferencias de las diferentes técnicas, cómo se obtienen. Entonces, sabemos ya cómo es, cómo lo podemos explorar y vamos a ver qué es el cáncer de colon. El cáncer de colon, como cualquier cáncer, es un crecimiento anormal de células que se multiplican sin control, que puede crecer y extenderse a zonas cercanas o puede extenderse a otras partes del cuerpo si alcanzan, por ejemplo, pues la sangre y se extiende. Entonces, esto serían las imágenes que tendríamos en una colonoscopia normal y las voy a usar muy rápido, por si acaso, pero así nosotros vemos. Eso son todo imágenes de tumores de colon. No voy a recrearme en eso. La colonoscopia también, puesto que yo les comentaba que las imágenes son una visualización directa, además también nos permite la toma de biopsias porque con estos instrumentos, como ven aquí, son unas pinzas que nosotros introducimos a través del colonoscopio y nos permite la toma de muestras. Pero tienen que saber que por mucha imagen que nosotros veamos, siempre se necesita una confirmación histológica y esto es lo que se ve cuando las células que nosotros tomamos se analizan al microscopio. Siempre necesitan esa confirmación. Bueno, pues ¿es un cáncer muy frecuente? Sí. Estas son unas... Esto es una... A nivel global, datos epidemiológicos, una fuente epidemiológica del clavo vocal y entonces a nivel mundial, para que vean, se sitúa en el tercer cáncer en frecuencia después del pulmón y de la mama. Eso es a nivel mundial. Vamos a entrar en España. Sería en hombres el segundo después de la próstata, el segundo en mujeres después de la mama, pero el primero si consideramos juntos en hombres y en mujeres. Y estos serían los datos de España. Con una incidencia que por diferentes circunstancias, por aumento en la vida de la población y por diferentes otras circunstancias, esta incidencia va en aumento. Y en Cantabria, eso se corresponde también con las incidencias habituales, pues sí, es el cáncer más frecuente en Cantabria, representando un 14-15% y vienen a ser más o menos entre unos 350-450 anuales. ¿Es un cáncer muy grave? Pues también, pero ahora les explicaré una serie de consideraciones. Grave en el sentido de que aquellos cánceres que se diagnostican, más o menos, casi un 40% van a morir por el cáncer. Pero esto es lo que les quiero comentar. La mortalidad está en descenso y eso va muy relacionada por esta diapositiva, a ver si les explico un poco, sin entrar a cosas que les compliquen demasiado. No es lo mismo que nosotros diagnostiquemos un cáncer así de pequeñito, o que lo graduamos en diferentes estadios, que sea así de pequeñito, que sea un poco más grande y más profundo, que sea más grande y haya podido llegar a los vasos, a los gáclios, o que sea mucho más grande y que se haya extendido. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo un poquitito de esto, nosotros clasificamos en diferentes estadios, teniendo en cuenta que aquellos que son en estadios muy precoces, la supervivencia media es muy alta. Con lo cual, la idea nuestra es que nosotros tenemos que intentar que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Y por eso vamos a hacer un poco de hincapié en si eso es posible conseguirlo o no. ¿Todas las personas tienen el mismo riesgo de padecer un cáncer de colon? Pues no. Y de hecho, a la población se le clasifica en bajo riesgo, que son las personas jóvenes, menores de 50 años y que no tienen ningún antecedente personal ni familiar de cáncer de colon. Existen las de riesgo intermedio, que es donde se acumula la mayor parte de los cánceres, de los casos de cáncer de colon y que son a partir de los 50 años, solamente por el hecho de tener más de 50 años, empieza a aumentarse el riesgo. Y aquellas personas que por otro lado no tienen antecedentes personales ni familiares. Y luego están otras personas que por diferentes circunstancias son de alto riesgo, bien porque tengan alguna enfermedad que pueda predisponer a eso, o los antecedentes familiares. Me gustaría hacer una consideración con relación a estos antecedentes familiares. Nosotros siempre miramos el número de familiares afectos, la edad a la que se diagnostica y el grado de parentesco. Es decir, no es lo mismo que una persona tenga un hermano que haya tenido un cáncer a los 40 años y su padre lo haya tenido a los 50 años, que una persona tenga un abuelo que lo ha tenido, bueno, no abuelo, me refiero a su abuelo, un abuelo a los 80 años. ¿Por qué? Porque el abuelo que ha tenido el cáncer a los 80 años, a lo largo de su vida biológica, ha tenido una serie de mutaciones que predisponen a tener el cáncer. Eso no le da más riesgo al nieto, ¿de acuerdo? Pero sí le da más riesgo si ha tenido un hermano, un padre con edad joven. Por eso les digo que valoramos el número de familiares, la edad al diagnóstico y el parentesco. Es muy importante a la hora de considerar. No todo el mundo, porque yo tengo un familiar que ha tenido cáncer de colonia. ¿Qué familiar? ¿A qué edad? Y qué tipo de parentesco. Con relación a esto, también les quiero hacer otra consideración para que aclaren así alguna cosilla. Una cosa es que, bueno, partiendo de la idea de que la mayoría de ellos son los esporádicos, que es esto que les decía, hay personas que tienen mayor riesgo por eso, porque tienen antecedentes familiares. Esas pueden ser un 20 o un 30%. Y luego existe otro concepto que es el cáncer hereditario. No es lo mismo tener un mayor riesgo por tener antecedentes familiares que tener un cáncer de predisposición hereditaria, porque hay unas mutaciones genéticas que condicionan que se tenga un cáncer de colon. ¿De acuerdo? Ese es otro concepto que también, bueno, les querría comentar. No entramos ni a los nombres de todos estos síndromes y todo eso. Pero esos representan muy poquito. En total vienen a ser un 5%, más o menos. Hemos hablado de factores de riesgo predisponente y entonces, bueno, los que hemos hablado. La herencia no la podemos modificar y la edad no la podemos modificar. Tenemos la que tenemos. ¿Existen otros factores que se puedan modificar? Bueno, pues con relación a la dieta y al estilo de vida. No está demostrado de una forma categórica que comer carne roja de cáncer de colon ni que estar gordo de cáncer de colon. Lo que sí que es cierto es que se ha visto que en las personas que tienen esos factores predispone al cáncer de colon y por eso se recomienda, pues, hacer un moderado consumo de carne roja, de las carnes procesadas, es decir, bueno, de promover la dieta en fibra y evitar la obesidad, el tabaco y el alcohol. Pero lo que vienen a ser las medidas higiénico-dietéticas adecuadas y alimentarias adecuadas para cualquier otera enfermedad. Bueno, ¿qué síntomas produce? Bueno, pues aquí les quiero comentar algunas cosas. Primero, que también depende del tamaño del tumor y de la localización y que ninguna de los síntomas que voy a poner aquí ahora quiere decir que la persona tenga un cáncer de colon. ¿De acuerdo? Lo digo porque es muy importante. No son síntomas específicos. Son síntomas que se pueden tener en el cáncer de colon y en algunas muchas otras patologías. Es decir, cuando aparecen síntomas habrá que valorarlos. Pero no quiere decir que tener esos síntomas señale un cáncer de colon. Que tenga alguien un cambio en el ritmo intestinal, alguien que vaya habitualmente y que luego a lo mejor pues tenga más estreñimiento, diarrea, al revés, ¿vale? Que aparezca sangre en las heces, es decir, puede aparecer porque tenga hemorroides, porque tenga un sangrado diverticular, por otras circunstancias, ¿no? Que tenga un dolor abdominal o distensión, o sea, es muy frecuente, muy frecuente, vamos a las consultas todos los días, muchísima gente que tiene por divertículos, por intestino irritable y eso no significa que tenga un cáncer de colon. Cuando alguien tiene anemia es una pérdida de sangre que obliga a descartar un estudio colónico, un cáncer de colon, pero no quiere decir que eso se tenga. Alguien que tenga un cuadro general y luego, bueno, una sensación de evacuación incompleta, que alguien va al baño y parece como que quiere volver y tiene que volver, es decir, algo parece que pudiera estar pasando ahí que no deja que la evacuación sea adecuada. La obstrucción intestinal no es un síntoma porque esto es una patología que no llega al servicio de urgencias. Bueno, ¿puede prevenirse? Bueno, esto yo creo que no hace falta saber inglés, yo sé poco más que esto, la verdad. Esto es de la Asociación Americana de Gastroenterología, pero esto yo creo que se entiende bien, ¿no? ¿Qué cadena común se puede prevenir con un cribado? El de próstata, ¿se entiende, no? No. El de mama, no. El de colon, sí. ¿Por qué les extraña a lo mejor esto? Porque cuando nosotros estudiamos la próstata o se estudia la mama, se intenta detectar la próstata en un estadio muy precoz o la mama en un estadio muy precoz, pero nada previamente a que aparezca. Es decir, aquí se están detectando cánceres en estadio muy precoz, por eso se hace el cribado, pero no se está detectando nada que lo pueda prevenir. Sin embargo, en el colon, sí. ¿Por qué? Esto no es para que se fijen demasiado, sino solamente en la idea general que les voy a mostrar. Esto es una mucosa de colon normal, estas son mutaciones que se van produciendo a lo largo de un tiempo y desde un tejido normal hasta que se produce un cáncer de colon, la media más o menos de desarrollo es de unos 10 o 15 años, en la mayoría de los casos. No voy a entrar en otras circunstancias que por algún motivo tienen algún crecimiento más rápido. Pero en general esto viene a ser así. ¿Vale? Quiero decir que no corresponde a la misma persona, por supuesto, pero para que ustedes se hagan a la idea, esto es algo muy pequeño que luego va creciendo, que luego va creciendo y que luego va creciendo. Es decir, esto tiene un proceso evolutivo y esto que nosotros podemos quitar no es un cáncer y sí evita que se llegue a un cáncer. Por eso el cáncer de colon sí que se pueden detectar lesiones antes de que sea cáncer y se puede prevenir, a diferencia de lo que les comentaba con la próstata y la mama, que lo que se detecta ya es un cáncer muy precoz, pero no nada que se pueda prevenir. Bueno, imágenes, a mí como me gusta mucho, pues les pongo imágenes. Estos son imágenes de pólipos que se pueden quitar y eso es lo que hacemos. Y me lo he cargado, ¿no? Ah, no, es que ha salido automáticamente. Bueno, las imágenes anteriores, pues es esa, ¿no? Son pólipos que nosotros podemos quitar. Entonces, existe una técnica que nosotros utilizamos rutinariamente que se llama polipectomía, puesto que lo que quitamos son pólipos, pues la técnica se llama polipectomía. Esto es un esquema. Esto es un pólipo, nosotros a través del endoscopio introducimos este instrumento, es un asa, le aplicamos una corriente y lo cortamos, con lo cual ya estamos quitando el pólipo. Así, esta es una imagen de un pólipo relativamente pequeño, de una imagen real, donde en principio hacemos eso, introducimos el asa, aplicamos una corriente y quitamos el pólipo. Esta sencillamente se las voy a poner, es la única diapositiva que les pongo de algunos estudios, pero para que entiendan que, aunque a todos nos parezca lógico, que si quitamos los pólipos, disminuimos la incidencia de cáncer de colon, una cosa que me parece lógica, ya saben que en ciencia todo se tiene que demostrar. Y entonces esto es un estudio muy clásico, donde lógicamente se ve que aquellos pacientes que se les hace una polipectomía, a lo largo de 8 años, la incidencia de cáncer de colon es esta, sin embargo, aquellos a los que no se les hace la incidencia de cáncer es esta. Está demostrado que eso es así. Pero, y lógicamente, también pensaremos que si se disminuye la incidencia, si hay menos cáncer de colon, disminuirá la mortalidad. Bueno, pues eso también está demostrado. Aquellos pacientes que se les hace la polipectomía y se les quita, la mortalidad es esta, mientras que aquellos pacientes en los que no se les quita, la mortalidad es esa. Está demostrado que eso es así. Bueno, entonces, ¿a quién y cómo debe de hacerse el cribado? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, antes de eso les quiero comentar una cosa. Cribado, oirán estas palabras, cribado o screening, quiere decir sin síntomas. Lo que les comentaba antes, si alguien ya tiene algunos síntomas que obliguen a ir al médico porque algo no va bien, eso ya no es un cribado. Eso ya es unos síntomas que habrá que estudiar y saber por qué se producen. Pero no es un cribado. Un cribado es una persona que no tiene ningún síntoma y que hay que valorar. Entonces, si volvemos a esta primera diapositiva, teníamos las de bajo riesgo, los de riesgo medio y los de alto. Los de bajo riesgo no hay que hacerlas porque el riesgo es muy bajo y no tiene interés de hacerlo. Los de alto riesgo, sí, los que tengan los antecedentes familiares o personales y estos les tenemos que ver nosotros en la consulta. Tienen que ir directamente. Y las de riesgo medio, que son donde están la mayoría de los pacientes, que es solamente por el hecho de tener más de 50 años, esos son los que se incluyen dentro de los programas poblacionales de los sistemas de salud. ¿Cuáles son los objetivos? Pues de nuevo recordamos, es ver que haya pólipos adenomas. Bueno, adenomas es una palabra, se refiere al término histológico, que son los que pueden degenerar. Porque el pólipo es como, es sencillamente como el aspecto de la lesión que se aquí han visto, pero a nivel histológico luego unos pueden degenerar y otros no. Y realmente los que consideramos, no voy a entrar en otro tipo de pólipos, pero bueno, como concepto sí leen esta palabra, ¿vale? Entonces, reduciríamos la incidencia o se diagnosticaría el cáncer de colon en un estadio muy inicial. Entonces, mejoraríamos el pronóstico porque lo veríamos cuando es lo más pequeño posible. Entonces, estos son los objetivos. ¿Y cómo es el programa de cribado del servicio de carta? Porque yo me he centrado en esto, puesto que la segunda parte de la charla se refería un poquitito a la prevención, pero les quiero comentar algunas cosas. ¿Eh? Cuando alguien, cuando se decide hacer un cribado poblacional, es decir, a mucha, a un gran número de personas. Cuando la enfermedad es frecuente y grave, lo hemos visto que es así en el cáncer de colon. Cuando tiene una historia natural conocida, lo hemos visto también que es así, como evoluciona. Cuando puede ser tratable, porque mirar para luego no poder hacer nada tampoco tiene sentido, pero esto hemos visto que podemos quitar los pólipos y podemos prevenirlo. Y además, si hacemos ese estadio presintomático, es decir, cuando el paciente no tiene ninguna molestia, disminuye la mortalidad. Eso también lo hemos visto, que es así. La población es un gran número y ya hemos dicho que es muy frecuente, con lo cual tiene un riesgo elevado para eso. ¿Y qué es lo que se hace? La prueba que se haga tiene que ser algo aceptable, porque claro, si la prueba de cribado, tenemos una prueba que no se acepta, pues bueno. Entonces tiene que ser simple, tiene que ser segura, tiene que ser válida, tiene que ser aceptable por la mayoría de la población. ¿Y cómo se hace? Pues verán esto muchas veces, sangre oculta en heces. Subrayo la palabra oculta, porque es, se hace estudio de heces en aquellas personas que en una deposición hacen una muestra y no ven sangre. Vale, si alguien ve que está sangrando, pues es que está sangrando, no hay nada oculto. Tendrá que valorarse porque tiene sangre en las heces, pero no porque tenga sangre oculta en heces. Ese es un concepto muy importante también, ¿vale? Bueno, después, y luego en cuanto a los programas, los programas tienen que demostrar que sean eficaces, pues que tengan un coste adecuado y que sean factibles para poder asumirlos los sistemas nacionales de salud y ya lo veremos luego, les comentaré un poco. Esto está todo basado de algo totalmente público, que es el programa de detección precoz del cáncer color reptal del gobierno de Cantabria. No voy a entrar ahí en grandes cosas. Está incluido en la cartera de servicios aquí en Cantabria, ha sido de los pioneros. Hubo una serie de cambios desde el año 2008, que fue cuando aquí se inició, pero no vamos a ir a los orígenes, sino a cómo se hace ahora. Desde el año 2016 se cambió por poco el programa y se hace sangre oculta en heces cuantitativo. Eso quiere decir que se mide la cantidad. Pero realmente da igual. A partir de un determinado nivel de corte no es pues yo tengo más o yo tengo menos y como tengo más alto tengo más riesgo y como tengo menos. No, a partir de un determinado nivel de corte de sangre en heces se considera que eso es un resultado positivo. Y ¿cómo se hace? Pues se le invita desde la Dirección General de Salud Pública, que es quien lo lleva, se invita a la población desde 50 a los 69 años y se hace cada dos años. ¿Cómo se hace? Pues es una carta de invitación que quiero subrayar dos palabras de nuevo. Es le invitan, porque puede hacerlo o no, y le recomiendan que solo por edad. Es decir, solo porque tenga esa edad ya tendría indicación para hacerse un cribado. Solo quiero subrayar aquí estos dos aspectos. ¿Cómo va? Se les pasa, este es el díptico, lo conocerán probablemente muchos de ustedes, donde se les informa de la importancia de hacerlo. Se les da unas recomendaciones de cómo tiene que hacer, le mandan la muestra a casa, cogen la pegatina, la ponen en el bote. La mejor forma quizá para hacer la recogida. Hay que pasar una torunta por una muestra a veces, se agita un poquitito, se mete en la bolsita que viene y se deposita en el contenedor de cualquier centro de salud. Bueno, esto sigue siendo promocional sobre eso y que les hacen las recomendaciones, yo creo que esto ya lo conocen ustedes, y en principio, no sé si me decían algo. Bueno, si alguien no contesta, incluso se insiste, se les manda un tiempo después, que si no han contestado, se sabe que no han contestado y que no han presentado su muestra y se les pone una carta de re-invitación. Una vez que se ha hecho esto y se analizan dos cosas, el resultado negativo, si el resultado negativo, ya les he dicho que esto es bianual, se vuelve a repetir en dos años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 69. Y les envían una carta donde se les informa. Si es un resultado positivo, se les llama por teléfono para tener un poco confirmación de que la persona ha sido avisado. Y se les recomienda para que vayan a la consulta de atención primaria. Entonces, aquí ya a consulta de atención primaria van aquellos que suelen tener un resultado positivo, que viene a estar entre 6, 7, 5, 7% más o menos. ¿Vale? Se les informa sobre la colonoscopia porque es lo que les comentaba antes, una vez que alguien tiene positivo, les ofrecemos la mejor prueba. Y la mejor prueba es la colonoscopia, por lo que han podido ver, porque es una visualización directa y porque si hay cualquier lesión, podemos actuar sobre ella. ¿Vale? Lógicamente, hay que hacer una valoración de las contraindicaciones. Es decir, si una persona, por algún motivo, pues acaba de tener un problema, pues un accidente de tráfico, pues no será el momento de valorarle que tenga un cribado de cáncer de colon. O si es un, acaba de estar ingresado por un proceso respiratorio y le acaba de dar un infarto, pues no es el mejor momento para hacer esto. Es decir, hay que saber en principio que todo tiene su momento y cuál es el objetivo de hacer cada cosa. ¿Vale? Si toma alguna medicación que por algún motivo haya que suspenderla, pues su médico se lo hará y le dará una documentación. Y en esto también quiero hacerles algún hincapié que les comentaré. Sobre todo es muy importante que la preparación sea adecuada. Pues ya ven que las imágenes esas tan bonitas que les he enseñado, pues eso es cuando un colon está limpio, es perfecto para verlo, pero hay muchas veces que no lo vemos así y eso genera muchos más problemas. Y se les dará también, bueno, un cuestionario de sedación para que la sedación sea de una forma más rápida y una serie de, y los consentimientos. Los consentimientos les vamos, les llenamos de papeles, pero tengo que hacer una consideración. Es que a cada persona que se le haga cualquier prueba, la persona tiene que estar informada de qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de hacerlo. Entonces la persona tiene que saber por qué se le van a hacer las exploraciones. Y es el motivo por el que se le dan todos esos consentimientos. Quiero señalarles también esta diapositiva que le he puesto en rojo. Un resultado positivo no es diagnóstico de cáncer. Es decir, cuando les ha dado un resultado positivo, pues hay mucha gente que se piensa que eso quiere decir que le ha dado la prueba que tiene un cáncer. No es así. La prueba le ha dicho que tiene que hacerse una colonoscopia, que es la mejor exploración para saber exactamente qué es lo que puede haberle producido eso. Y bueno, pues le hacemos la colonoscopia. La colonoscopia, repito de nuevo, tiene una función diagnóstica, tiene una función terapéutica, tiene una función pronóstica, porque también en función de lo que veamos, se va a decidir el seguimiento posterior. Es decir, no da igual que nosotros quitemos un polipopriñito, que mida 2 milímetros, y que luego cuando se mira al microscopio tenga un resultado histológico a que le quitemos 15. No da lo mismo que haya uno que mida 3 centímetros. Es decir, todas esas cosas que luego nosotros valoraremos y en las que no voy a entrar, determinan cuál va a ser el seguimiento posterior. Bueno, una diapositiva sobre la importancia de la preparación. Bueno, los polipos, claro, pueden ser este, que será muy fácil, que esto es como una seta que se ve, esté preparado como esté preparado, pero hay muchos polipos que son como este. Y ustedes casi no lo perciben, pero aquí hay un polipo. Y es más peligroso probablemente este. ¿Vale? Porque esto puede crecer hacia aquí, pero esto puede crecer sin que no percibamos tanto. Este puede ser lo mismo, también. Es más, probablemente este ya tenga aquí algo degenerado. Y es muy pequeñito. Y esto igual. Ustedes a lo mejor tampoco lo perciben, pero los que tenemos ojos de endoscopistas, ahí hay un polipo que eso hay que quitar. Y si está así preparado, no lo vemos. ¿Vale? Es muy importante que se haga una adecuada preparación. Para que podamos hacer la polipectomía. Bueno. ¿Y si alguien tiene cáncer de colon? Pues si tiene cáncer de colon, como primero, ya les expliqué, primero hay que hacer una confirmación, por muchas imágenes que yo les ponga, se necesita una confirmación histológica. Y va a depender del tamaño y la localización. Yo no voy a entrar a los tratamientos que se hacen ni nada. Sencillamente que sepan que dependerá de eso, porque si está aquí, se cortará por aquí. Si está aquí, se cortará por aquí. ¿Vale? Entonces va a depender de eso. Y lo que les comenté antes, va a depender. No es lo mismo que nosotros con la colonoscopia. Nosotros imagínense que tuvo bien braguín. Nosotros vemos lo que pasa por dentro. Pero no sabemos lo que ha pasado por fuera. No sabemos si ese cáncer se ha extendido a los ganglios, que es lo que se representa aquí en verde, o se ha extendido a la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, se necesita que se le haga un tag o una resonancia, dependiendo un poco de la localización. Eso ya lo decidimos un poco nosotros. Para saber exactamente y poder catalogar, ¿ven? Como les comenté antes. Porque los primeros estadios son potencialmente curables y son en los que nosotros queremos hacer el diagnóstico de la forma más precoz y la supervivencia claramente aumenta. La idea sería que se hicieran en los estadios más precoces. Bueno, y este programa de Cantabria es realmente eficaz. Bueno, pues aquí les presento un poco los datos. Son datos públicos. No lo he puesto aquí, pero no se ve. Pero bueno, así es. Estos son, como se hizo, los resultados que han publicado. Esto está online. Es el año 2017. Bueno, es la carta que se envió a 77.000 personas. Bueno, al final, bueno, se reduce porque algunas no pueden ser registradas. Y el lado positivo, que viene a ser más o menos positivo, viene a ser un 5,7%, que es la media sobre esto. Otro se lo comentaré un poquitito después. ¿Y cuál es el resultado? Pues mire, de los, el 70% de los cánceres que se diagnosticaron estaban en los estadios muy iniciales. Con lo cual sí que es eficaz, porque lo que se pretende conseguir es esto, diagnosticar los estadios iniciales. Pero no solo eso, sino que a todas estas personas se le quitaron pólipos. Quiere decir, estos son los cánceres que se diagnosticaron, pero estos son los pólipos que se quitaron. Quiere decir que todos estos pólipos quitados ya no van a desarrollar un cáncer de colon. ¿De acuerdo? O sea que sí que es eficaz. Pero claro, hay una máxima, bueno, lo he traducido en inglés, no sé si lo he hecho muy bien, pero viene a decir más o menos así, que la mejor píldora del mundo no funciona si la persona no se la toma. Y eso se lo digo por lo siguiente. ¿Cuántos participaron de las personas que se les envió la carta? El 45,8%. No participaron ni el 50, ni el 60, ni el 70, ni el 90. Solo el 45, con lo cual hay muchísimas personas a las que se les ha enviado la carta y no han participado. No solo eso, una ventaja. Las mujeres participan más que los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta es si me voy a hacer el test de sanario oculta en Eces cuando me lleve la carta. Y esa es mi presentación. Las preguntas que quieran hacerme. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. He creído ver o entender, no estoy segura, pero no estoy segura, a pesar de que lo he explicado muy bien. Hasta los 69 la prueba. ¿Eso quiere decir que después ya no se siguen haciendo pruebas o no? No, claro. Sí, en realidad el margen es eso, es hasta los 69, 70 años. ¿Por qué? Pues por lo que les había explicado. Quiere decir que una persona que hasta los 70 años se le ha mirado, ¿eh? Si luego desarrollara algún pólipo, como el tiempo de evolución en principio es así de largo, pues se calcula que más o menos a partir de los 70 años, si no ha tenido hasta los 70 años, aunque desarrolle algún pólipo, no va a tener vida, por decirlo de algún modo, para desarrollar un cáncer. Claro, esto es como todo. Tienen que entender que yo estoy hablando en eso, es un cribado poblacional. El cribado poblacional es aquello que va a afectar a la mayoría de la gente. ¿Va a haber casos especiales? Pues podrá haber casos especiales. Y por supuesto, si tienen síntomas, se les miraría. Pero como cribado poblacional, no, porque no tiene sentido. Porque aunque hiciera un pequeño pólipo, hiciera un pólipo adenuatoso, que son los que realmente consideramos. Hablo de pólipos para hablar así en general, pero nosotros hacemos mucha diferenciación histológica. La vida media, pues no le daría tiempo probablemente a desarrollar un cáncer. Dos preguntas. Una, ¿cómo actúan los alimentos biológicos en la patología colorectal? Y la segunda, ¿qué opina usted del trasplante de heces? Pues bueno, los alimentos. No está demostrado ni los biológicos ni los no biológicos. Es decir, lo que les comentaba antes. Sí que es cierto que hay algunos estudios epidemiológicos que lo que ven es que a lo mejor aquellas personas de más peso, de fumadores, de más ingesta de carnes, pueden tener más riesgo. Pero no quiere decir que eso les produzca cáncer colorectal. Viene a ser un poco lo mismo, a lo mejor entienden, con el tabaco. Está claro que el tabaco es un factor de riesgo, ¿no? Pero no quiere decir que todos los que fuman van a hacer un cáncer de pulmón, ¿vale? Es un poco la idea. Y con relación a los trasplantes de heces, no tiene nada que ver con esto. No hay ninguna, vamos, no hay ningún estudio, no tiene nada que ver con esto. Los trasplantes de heces se está estudiando muchísimo ahora para determinadas patologías, especialmente, bueno, los procesos infecciosos de clostridium difícil, especialmente, algunos casos de proctitis, colitis ulcerosa, pero son casos, bueno, en otros temas que no tienen, en principio, nada de relación con el cáncer en el colon. Es una línea de investigación que se está estudiando, pero más bien a procesos, más bien, inflamatorios e infecciosos. Sí. Según vuestra experiencia, una persona que en una colonoscopia se le han visto pólipos y los habéis quitado, ¿es probable que vuelva a producir nuevos pólipos o no? Sí, bueno, nosotros, de hecho, es lo que le comentaba cuando no he entrado en eso, pero nosotros luego, dependiendo de los tratados de la colonoscopia, nosotros clasificamos a las personas bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Eso qué quiere decir? Que, y nosotros eso lo hacemos en función del número de pólipos, el tamaño de los pólipos y las características histológicas de los pólipos. Y a unos les hacemos una colonoscopia en un año, a otros les hacemos en tres años, a otros les hacemos en cinco años y a otros no hay que hacerles ninguna otra colonoscopia. Es decir, nosotros también, por eso les decía, la colonoscopia también nos sirve de factor pronóstico, porque en función de lo que encontramos, así decidimos cómo hay que seguir a esa persona. De hecho, no sé si habrá aquí alguien y tal, nosotros, concretamente, pues en el área de Valdecilla se les envía unas cartas diciéndole las recomendaciones que les corresponden seguir. Y eso solamente lo podemos hacer después de haber analizado todas esas cosas, que miramos lo que le comentaba, el número, el tamaño y la histología. Yo quería comentar solamente un cierto asombro al escuchar esta charla, porque yo pertenezco a, bueno, Muface, decimos normalmente, ¿no? Y entonces yo, estaba comentando nada más como un compañero, que nosotros no hemos recibido nada de este plan de prevención, ¿no? Y entonces, vamos, quiero decir que no sé si es que en el sistema Muface tratan a los, en fin, a los que dependen de ese sistema de una manera distinta, pero vamos, pienso que el plan tendría que extenderse, haberse extendido. Yo, vamos, ya estoy a punto prácticamente de superar esa edad, pero nunca he tenido noticia de esto. Y, claro, me parece muy terrible porque es que hace dos años he perdido a mi mejor amigo por este tipo de enfermedad. Entonces, claro, justamente pertenece al sistema Muface. Si Muface hubiese hecho ese cribado, ese plan, quizá hubiese podido ser otra, no sé, en fin, si esto es normal, si somos ciudadanos de segunda o, vamos, yo me decía, asombrado, ¿no? Así que le felicito muchísimo por una magnífica charla que me ha aclarado muchas cosas, entre otras esta. Bueno, con relación a Muface, no sé si se lo voy a poder explicar bien, pero Muface tiene como dos consideraciones. Una es Muface que gestiona, me parece, a nivel privado e igualatorio y que se han incorporado a esto hace unos años, no puedo decir exactamente, pero al menos, yo creo que quizá cuatro años que lo hacen también. Y también, además, a través de los médicos de cabecera, en aquellas personas, a partir de esa edad, habitualmente, le suelen ofrecer eso. Y bueno, yo eso ya no puedo darle respuesta, pero creo que los Muface que gestionan privados les hacen una carta también desde hace unos años. Doctora, muchas gracias por todo lo que nos ha explicado. Mi pregunta es si el hábito o habitualmente tomar medicamentos puede influir en ello, en llegar a tener pólipos. ¿Medicamentos? ¿Medicamentos, por ejemplo, para una diabetes? No, no. ¿El que esos medicamentos produzcan, por ejemplo, diarreas? No. ¿Pudiese llegar a influir en ello? No. No, porque el mecanismo por el que se producen los pólipos es un mecanismo que no ha entrado, pero es lo que se llama la comada calcinogénesis. Y eso no se modifica por los fármacos. Eso va modificado fundamentalmente por mutaciones celulares que se van produciendo a lo largo de la vida, pero no por fármacos. Vale, muchas gracias. ¿Por qué crees que últimamente hay, bueno, esa gráfica que nos enseñabas de cómo está creciendo la incidencia de este tipo de cáncer? ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que está incidiendo tanto en este crecimiento? Eso, bueno, viene influenciado yo creo que por muchas cosas. Una de ellas es la edad. Ahora la gente vive mucho y entonces, claro, las mutaciones que se pueden producir a lo largo de la vida en los cánceres esporádicos lógicamente aumentan. Siempre se ha hablado también, pues eso, de los estilos de vida, que es como todo, es muy difícil de mostrar porque se imbrican muchas cosas, muchas veces se imbrica la alimentación, se imbrica el ejercicio físico, se imbrica todo eso, ¿vale? Pero una mezcla de todos ellos fundamentalmente, los estilos de vida y la edad. Es eso. Pero un factor solo, no, es como les decía antes, esto es como la carne roja produce cáncer y si comes mucha carne roja vas a tener cáncer. Eso no está tan demostrado y no se puede decir de esa forma tan categórica, ¿vale? Eso no es exactamente así. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu charla. Me parece mucha, muy poca respuesta, que el 50% de la población no acuda a algo tan sencillo y que nos lo mandáis a casa. Entonces, mi pregunta es, ¿se están ideando algún tipo de medidas para incentivar que la respuesta sea mayor? O simplemente, porque es poblacional, debería de ser por lo menos del 75-80%. Sí, sí, eso es lo que se debería de esperar y de hecho, de hecho, bueno, yo no he querido entrar a otras cosas y tal, pero bueno, así concretamente, que se quiera hacer aquí, no, bueno, esta puede ser una forma, ¿no? También, o sea, cosas así divulgativas, estas podrían ser formas, ¿no? Pero sí que es cierto que no se sabe tampoco muy bien el por qué. No sé si es un rechazo a la prueba o a hacerse después la cronoscopia y entonces sí que es cierto que, bueno, sin entrar así a grandes cosas, están en investigación y se hacen algunas cosas, de tal forma que se pudiera hacer alguna detección en sangre de la predisposición, sin tener que hacerlo en las heces. Entonces, sobre eso, pues sí que hay algunos, bueno, es que no voy a entrar a la septina de nueve y tal, pero bueno, esas son cosas que se podrían determinar en sangre para ver si realmente eso podría aceptarse mejor. Lo que pasa es que, bueno, no está muy bien, está comercializado, pero no está muy bien establecido, tiene otros precios con los que no se podría tampoco entrar, lo que determinaría ya sería que se han producido una serie de mutaciones ahí, con lo cual ya también se estaría determinando la posibilidad de que hubiera más bien tumor y no pólipos, ¿sabes? Pero esa sería un poco la opción, igual que también estos dos de sangre, se basan en la sangre oculta en heces, quiere decir que para eso el pólipo tiene que sangrar. Lo habitual es que ocurra porque tiene una sensibilidad muy alta, pero puede ser que tengamos un pólipo que no sangre, o que cuando sangre sea un cáncer, es decir, hay gente que sí que es cierto que se sucede, por suerte no muy frecuentemente, pero que dice, pero si es que me dio negativo hace dos años y ahora usted me dice que tengo un cáncer, ¿cómo me ha podido dar negativo hace dos años? Pues por eso, porque puede ser que no siempre o cuando se hace la determinación de una sensibilidad, pero no tiene una sensibilidad del 100%, si el tumor no salga, no puede ser, eso no quiere decir como para que digan, pues para qué me lo voy a hacer si no me va a valer para nada, no, por eso se repite a los dos años, ¿vale? Y de hecho hay algunos estudios que, bueno, a veces los americanos que son un poco más así, que hacen más las colonoscopias de entrada, me recomiendan que a lo mejor repetir al año, pero bueno, se está establecido que un cribado bianual es adecuado, es seguro, es rentable, pero sí, para evitar esas cosas es para lo que en principio se plantea muchas veces, pues hacer otra prueba que no se base solo en que el polipo salga, y eso es en suelo, en sangre, muestras en sangre. ¿Puede incluir el estreñimiento? No, el estreñimiento no predispone al cáncer, otra cosa es que hay personas que si tienen un ritmo normal y luego tienen estreñimiento, pues puede ser que está pasando algo ahí y que sea, pero que el estreñimiento no predispone al cáncer, no predispone a nada, el estreñimiento no predispone a cáncer, los divertículos, por ejemplo, donde que tengo divertículos a ver si no, no predispone a cáncer, el mecanismo con el que se produce no tiene nada que ver. María Jesús, bueno, felicidades por la charla, pero primero, cuando solicitáis muchas veces en los servicios de digestivo el CEA, el marcador tumoral CEA, ¿es ya cuando ya tenéis diagnosticado un tumor o sirve? Es que también, como lo solicitáis bastante, aparte de la sangre oculta en ECE, ¿es eso que quería preguntarte? El CEA es dentro de lo que podemos meter, entre comillas, un marcador tumoral, que a veces cuando alguien tiene eso elevado, como elevado o alto, pues parece que tiene tomado. Solo se debería de pedir y solo tiene indicación cuando hay un cáncer diagnosticado. No sirve para nada más. Sirve para alertar a la persona que le da un poco alto, porque sí que es cierto que hay algunas circunstancias que lo pueden dar un poquitito alto y hay otras personas que, como eso es un valor de corte poblacional, pues hay personas que siempre lo van a tener un poco más alto. Entonces, el CEA solamente se debería de pedir en aquellas personas que ya tuvieran un cáncer de colon diagnosticado. ¿Para qué sirve? Porque si el cáncer de colon es productor de CEA, en los controles, después de la cirugía o después del tratamiento quimioterápico o lo que sea, el CEA puede elevarse antes que otras cosas. O sea, que aunque se pueda ver morfológicamente una recidiva en la endoscopia o en el escaneo. Entonces, la elevación precoz del CEA puede ser indicativo de que ahí puede volver otra vez a estarse haciendo una producción de CEA. Pero esa es la única indicación. No se debería de pedir. Realmente no se debería de pedir si no hay un cáncer de colon diagnosticado. Claro, se solicita muchas veces como parte de, digamos, la prevención de metina general y gestión. No se debería de pedir. Debería de estar invitado a eso. Bueno, pues, no sé, yo también les quiero decir que aquí se hace eso, se hace este programa, que todos los países del mundo se hace y luego en cada sitio, pues, varía de una forma, ¿sabes? Algunos sitios son muy pro hacer a todo el mundo colonoscopias. Eso, claro, depende de los sistemas de salud que tenga cada uno, ¿sabes? Pero, en principio, esto es algo que, bueno, pues, que se ha demostrado un poco su eficacia y es bueno hacerlo. Pero, vamos, que en todos los países del mundo ya han visto, les puse lo del TSS para que vean, pues, esos de los americanos, pero, vamos, tienen eso, tienen los australianos, tienen sus campañas de todos, todo el mundo tiene eso. Lo único que lo hacen de unas formas, pues, diferentes en función de los sistemas de salud que tengan en cada país. Y les pasa un poco lo mismo a todos. Pues, uno de los objetivos es que la participación en los programas poblacionales sea mucho más alta. Lo ideal, al menos, sería el 80%. Eso sería el ideal. Aunque, pues, como siempre nos miramos un poco debajo, pues, se considera que Cantabria tiene adecuado, porque, más o menos, si participan en el 45%, guías europeas recomiendan que pueda ser aceptable. Pero, claramente, eso es bajo. Eso es bajo. Y eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.